Cambian peso en duros y verás Como esas cadillas cibernétricas Van desintegrandose al compás De mi infraestructura muscular No puedo resistir la marcioneta es total Peligro de contagio, marcianitis total No puedo resistir la marcioneta es total Esto está poniéndose patalas Pásame otra caña Sebastiana por favor Que han sacado un láser especial Estos mongoloides sin control Está por culano, está por mengano Que gustito da matar marciano Está por culano, está por mengano Que gustito da matar marciano Estos comecocos electrónicos Estos señorines meningiticos Quieren deglutirme la moral Con su cirulillo electrolítico Peligro de contagio, marcianitis total No puedo resistir la marcianitis total Que gustito da matar marciano Que gustito da mantener la carta es total Cor Mick discriminantos Que gustito da matar marciano Que gustito da matar marciano En ella Y con su cirulillo de humedad En ella Y con su cirulillo Anakin Si, 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 si Si, 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 si Bist frontal Si en edilach ¡Marianimistopal! Gracias. 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 Buenas. Buenos días. Vamos a esperar que se nos una Cthulhu también para hacer la tribulta. Son dos partidas solo. Serán largas. Serán pesadas. Pero serán dos. Nada más. Parece que estoy transmitiendo un programa de radio. El Boletín de Noticias. Con ustedes hoy en el programa vamos a hacer trifulcas y después algunas partidas para quitarnos misiones. a lo largo del programa podrán disfrutar de las vistas de los distintos mapas de este juego llamado Heroes of the Storm. Hoy que bonita. Salió demasiado pedante. Heroes of the Storm. Solo cantaban los... The Dogs. Heroes of the Storm. Heroes of the Storm. ¿Cómo tardé mucho esto? Me aburro. ¿Cómo tardé mucho esto? Me aburro. ¿Cómo tardé mucho este programa para que sepas las bolsa? ¿Cómo tardé mucho el don de dieses de su hijo? ¿Cómo tardé mucho el boat? Mira como es lo del voz de la música que me dijo el otro día este. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si pongo uno no me coge otro. ¿Sabes? Ya. Pero hay un momento que ha reiniciado. O sea, ya he oído por eso. Que últimamente no se que le pasa. Que llega un momento que se le empieza a ir mal todo y se le joda el juego. O es. ¿Has comprado la melena blanda? Sí. Pero ya ha bajado. No. Me esquiva su boca. O es. Estico tentado. Tengo ahora mismo Para comprarme ya todos los que me faltan Que me faltan los vikings y me di Y esta O sea, me los podría dar comprar los tres, pero bueno Voy a esperar Voy a esperar más que nada para ver Desde que sale esta Hasta que sale el siguiente A ver si me da tiempo A reunir pasta o no O como sea Yo es que no gano Porque me lo gasto en los cofres Me lo gasto loteando en los cofres Y ya cuando vea El oro que se gana De uno u otro, pues ya veré Si me los puedo Comprar a 15, si me los compro a 10 Y me gasto en cofres O que, si tengo cofres Sin abrir A potro yo Esta me mola Para Está bien De healers para Para peleas de equipos Está muy bien Pues nada, cuando esté Lo que necesitas es un equipo Que te Que te cubra un poquito Pero Teniendo eso Hola Ya está No sé Si es el que no habla No sé si está o no está O No le digo yo que no le sale ni siquiera el icono de altavoz ni nada. Si, la verdad es que te vas mejor que antes. Oh dios, otra vez. Hasta ha salido el juego directamente. Está muy bueno. Yo reinstalaré los drivers de Realtek, porque yo creo que algo de... Pero vamos, esto funciona, porque ahora mismo lo tengo conectado adelante. Y el micrófono lo tengo conectado atrás. El problema de los drivers es que llega un momento que como ya no los actualizan, pues se quedan detrás de la versión de Windows y ya no... Y al pasar la versión de Windows de los drivers ya no funcionan igual. A ver. A ver. Pues, ¿qué va a pasar? Ahora. Ya. Sí, sí. Esto es como cuando te levantas demasiado deprisa. Le he conectado demasiado deprisa y... Te has mareado. Te has mareado. ¡Uy! 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 ¿Qué ha pasado? Que te me va a la cabeza. Bueno, aquí lo típico, ¿no? Sí. Lo bueno es que solo son dos. Ah, bien. O sea, que van a ser dos de media hora, pero van a ser solo dos. Los horas no se consuelvan. No se corren. No se corren. No se corren. No se corren. Ahora que está tan de moda Claro, un battle royal El último que quede vivo Pero todo con el mismo personaje, lógicamente Mira, en lugar de 10 10, con estas partidas La gente lo haría de Genesis Vale, no sé usar A ver, ¿qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? Cógete a Lucio Tú te vas a pillar a esta Cógete a Lucio Tú te vas a pillar a esta, entonces me pillo yo a este Y así, más o menos ¿Qué me voy cogiendo aquí? Tú te vas a pillar a la mejor Sobre todo Que ahora mismo no En la primera que era Todos juntos Tempo máximo Yo me suelo coger las cosas Que potencian cuando Cambias de una a otra Luego la radio para ponerla en medio Y esas cosas Lo que veo que vaya potenciando La cura Vamos a ver Dale por los dos lados Cuidado que viene alguien por abajo Que lo he visto así De resfilón A ver, no nos metamos Cuando comienza Va, va, va Va, va Va, va No te vayas pañar No hay que disparar 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 Lo que pasa es que hay cosas Que hay que le dárselas Pero Al final ¿Qué va a ser? ¿El de One Ring? Sí Vamos a probar Este A ver Pues ahí Ahí es donde la has visto Lo que no sé Es como lo vamos a hacer Porque es que teníamos que juntarnos El primer Un día Para explicar bien Aunque luego lo hagamos online El primer día Por lo menos Para explicar las normas No 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 Esto es lo que te voy a hacer Me voy a ir a por Ah, por Madre mía Os urmata Al carnicero Pero Pero ¿Dónde va? Pero Estaba sin nadie Mira Le estaba curando Es que es un poco Ahora Otra Cuidado Cuidado Joder Todos se han esquivado El título Qué suerte Madre mía Madre mía Pollito A ver Este Nos están arrinconando Decidme la verdad Este camisero es el último O que sí ¿El qué? El camisero este es el último Lo habéis comprado ahí Sí Es de rebajas En plan Que me hubieras para Tiempo la venida Si Es para que no se haga Muy larga la partida Sí Ha sido por eso ¡Garren! Joder Joder Me tiraba Los espíritus Están de acuerdo Ponme encima mío El círculo Y los atraigo Y ahí No se pudiera más Mírale Mírale ¿Así? Todas Ahí Pero ha salido mal Sí Pero eso era No, sí Has cogido la Sí, sí No, sí Lo que pasa es que Yo creo que igual Como no se pegan a ti Igual lo tengo que poner Un poquito por delante Y está Y a lo mejor Nos puede salir hasta bien Y todo Y todo, ¿verdad? No, no, sin la idea No es malo Te doy ¡Golpes! El Ketyo lo habéis tenido que hacer Sí, sí Pon el radio que se lo plantas ahí en medio En la radio que se lo plantas ahí en medio También crea el área de cura De lo que sea ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Míralo, míralo! ¡Cuidado! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen por detrás! ¡Oy! ¡Oy, que me quieren matar! Me quieren matar Me quieren matar Bueno, ya tengo la misión de las ranas te da rana a la rana toma ahí envenenar como locos bueno pues nada pues bien ¿no? pues parece que se ha quedado buena tarde no aquí son los corazoncitos y las fuentes y tú ni de ninguna de las maneras y vamos te estaba mirando con los juegos losos no sé quién ha sido pero se te estaba acercando de una manera es que tienen tres tres sules claro por eso no hay manera venga 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 con la pistola con la pistola me ha avanzado algo pues hombre algo un poquito hemos roto algo bueno hemos pillado uno se ha ido rápido mucho bicho ahí tú no llegas joder ahora ya nos han sacado nivel dos bueno uno y medio uno y medio pero si siempre han ido por delante no ves que han llegado a la heroica antes que nosotros no hemos llegado antes de la heroica íbamos a otro problema si pero la heroica han llegado ellos antes si si no te digo nada no te de pegar un jugón es que no me he movido porque como le he dado y había un minion pues se ha quedado a pegarle que mierda si fuera como en el diablo que lo mueves con la rueda del ratón pues te escapas voy voy vamos buena 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 venga 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 cuidado con la torre me estoy cogiendo a la tarde da igual pero para no estar la tarde no estoy con la tía atrás ni bien uy 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 cuidado que vienen por detrás nos han echado eso de nos están es un FOI mismo bueno es que el truza está si, si el truza está salido oye coño el truza está salido no 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 Hombre, por fin le ha salido bien el canicero eso, jajajaja Venga ahí, que los he pillado, todos a por ellos Madre mía, estos bichitos, estos Como pegan Vaya, hombre Y Ana va a jugar, eh, bichos Eh, pues mucho tiempo Gracias por la vida Mierda Es que en cuanto nos cogen un poquito ganan mucha más ventaja que nosotros Nosotros les matamos a todos y no avanzamos una mierda Y ellos en cuanto nos cogen un poquito de ventaja, ala, tiran pa'lante como lo del cante y ya no hay manera Y ya, y ya Jaja, es acosfonente, eh Y ya, y ya, y ya Claro, pero porque hay acosfuntos Claro, pero porque hay acosfuntos Claro, pero porque hay acosfuntos Claro, porque No podemos competir contra el cante de nada En cuanto se queden un poco solos No sé si se puede más, porque se quedan un poco solos Y ya, y ya, y ya Y ya, y ya Ojalá Que bonito ¿Qué nos ponemos aquí? Mierda, que vienen, que vienen Muerte Muerde aquí hay un shul que me tiene mucha manía ya te lo digo a mí, a mí, a mí a mí, a mí, a mí me está persiguiendo todo el rato a mí me estoy yendo para todas partes y él detrás mía como como los patos con mamá pato pues igual me han ponido entre todos los rojos como cucharetos vamos, vamos, vamos vamos, vamos es verdad bueno, pues hasta aquí, ¿no? venga es remontada es que entre unas varias y otras no hay cojo a alguien si es que coño, me quedé pillado joder joder joder, macho madre mía que tú estás, ¿eh? hostia joder, que tío hasta que no te ha matado no ha parado y luego dice que no me tiene tirria ¿no? los cojones me tiene un cariño vamos me los tira así con besos me tira las áreas como las como las como las tías pesadas las tías naturales no las mujeres las tías así tu tía esta a pesar que te empezaba a tirar el moflete y a darte ahí besos ahí que olía a pachuli pues igual pero que por lo menos estamos jugando no, no, sí, sí estamos ahí manteniendo el tipo bastante honradamente a ver si ganamos van a ganar venga, vamos a avanzar rápido para adelante siempre bueno y el que al uzak es uno pero parecen veinte no me jodas que de área suelta el cacho perraco este venga 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 no me jodas es que se van vivos claro porque la melena blanca la melena blanca es la locura ves como te he dicho yo que melena blanca para la steam fight esta que te cagas a ver a ver que se van por el otro lado que se están ah iba a decir que se van ahí por el otro lado darle caña ahora muy mal un momento para morirte me parece bonito no osea en de luego oh oh no es que me voy a morir ahora es que estoy cansado y me voy a morir ahora yo estoy intentándolo con todas mis fuerzas mata a alguien aprovecha es que les cura les cura la melena blanca hombre es que es lo que tiene que ser una healer claro pero que no hay ningún DPS ahí para utilizar y yo pego menos que un sello ya reutilizado no nosotamos lleno para atrás no esto no funciona madre mía madre mía madre mía osea lo que no se es como hemos salido y hemos aún que tensión por dios no puede ser esto esto no es sano para salud mental muy bien que haces tío el carnicero este es un poco así lo que viene siendo joder el primar el primar carnicero vamos a regruparnos si todos muertos en el núcleo venga nos regrupamos allí 24 24 24 me parece poco si te lo digo me cago y donde me voy si no me puedo hacer nada es que me busca es que me busca donde vas tú listo que eres un listo estamos todos cuidado estamos todos y alguno y alguno menos venga 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 todos juntos esto habría que sacarlo ¿no? si lo sacamos estaría aquí por ahora venga una, dos y tres eh ¿quién la ha cogido? madre mía pero esto es un campo de mina no me jodas madre mía yo no puedo agribar tanto pero que campo de minas es esto por favor si ya me gustaría a mi no te digo bien venga todos todos dentro venga hay mierda que vienen que me han visto estoy aquí un poquito solo un poquito lo que viene siendo mal estoy para allá si no llega ya te lo digo eh no, mira ¿no? ¿llegarás ya? si, si oye he llegado bueno por lo menos he plantado el zombie ahí un ratito venga venga torre fuera madre mía ¿quién me ha quitado? casi me ha quitado el daño a héroes me cago en la leche pira 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 pírate 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 ya no tengo lo de imparable o sea que ya si me pillan me pillan pues te han pillado venga tú puedes que que rete has pillado que rete has pillado por supuesto la del salto y ahora como a tirar rayos contra los lo 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 que es tan rápido es que la partida de no lo sé si ya te he dicho que esta nos íbamos a tirar media hora fijo me muero me muero me muero me muero me muero pues muerete ya y no hace tantos canales joder ten amigos para esto me cago en la hostia macho eh la que me haces por sorda I need healing me muero eh aquí aquí porque estaba viendo mi propia muerte eso es muy angustioso de verdad tú te piensas que esto es algo ahí alegre ahí ay que me muero jiji pues mira yo me muero pues si es que a ti ya no te ha dado ni tiempo a asimilarlo coche me he muerto pero tan muerto tan reventado que es distinto o sea lo de la manada una mierda comparado con eso ya te lo digo venga venga vas a ir para adelante María y vas para atrás si básicamente oye 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 pero tío cuántas putas áreas puedes lanzar este tío juntas juntas madre mía que burrada mira odio las cintas transportadoras ya están las áreas hombre hemos matado que el tozado hombre hemos matado a otro vamos a matar a Milena Blanca alguna vez o se va a salir siempre con la suya bien es nuestra oportunidad venga venga que esta es la nuestra venga aquí estamos al núcleo necesitamos si estamos en el núcleo da igual da igual venga ya está ya está ya está dadle con todo lo que tengáis por dios escúpele dale con la cabeza que es la tributora no me lo puedo creer madre mía que partidaza madre mía justamente increíble hombre a ver si le llega a dar tiempo nos revienta a todos sí sí claro es que ha vuelto justo cuando madre mía o sea yo no no he dado por ganada esta eh ni yo tampoco nivel 28 hemos llegado o sea esto le subió hasta de nivel 260.000 puntos y esto es una trifulca ya te digo madre mía follito madre mía ay joder que dame un momentito vale sí sí vale voy un momento voy a aprovechar yo a ver a peinarme voy a guardar esta esta me ha molado esta no se guarda no se guarda la toque 1 r or no se guarda de estas trífugas no se guardan las repeticiones que de estas trífugas no se guardan las repeticiones no se te oye mal no se que estas haciendo ahora si vale voy a ver si mientras viene Víctor vamos en esta pantalla está claro que al tener especialista evitar en esta pantalla está Early A ver, háblame Hola Hola Buenos días, estamos aquí en Heroes of the Storm echando unas trifulcas mañaneras No lo he visto nunca o sea, lo he visto pero que no he visto ningún mundo, soy yo No le veas No te lo digo yo Y en el episodio de hoy estamos jugando a este juego Altavoces ¿What? Se te va, se te viene Así A ver, ahora mejor Sí Ahora Sí Estoy mirando para poner música aquí ¿Cómo voy a ver? Gracias 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 Bueno Ah, que no lo entiendo Mino saber, mino entender Estamos todos preparados Bueno A ver esta Ahora en esta es de estas que he terminado en 5 minutos pero porque nos humillan miserablemente Sí, claro Bueno Si no Si nos van a matar miserablemente por lo menos que sea un poco Que sea rápido, ¿no? Bueno, esta aunque lo hubiéramos perdido tampoco hubiera sido miserablemente la verdad No Nos hemos defendido Está pesado Casca no ha cumplido ¿Cómo que no ha cumplido? ¿Cómo que no ha cumplido? Vamos a ver A mí no me dices eso de la cara que no cumplo Mira, estoy capaz de decirte no, pero dentro aquí No, que yo no sé utilizar las tres conchanitos tres cantos Mira, tres conchanitos Y no sé Y no sé de lo que estás hablando Y no sé de lo que estás hablando ¿No sabes usar las tres conchas? No sé No sé utilizarlas No sé usarlas Está concha Piquet Concha Velasco Pero la tercera no consigo yo Como no sea la playa de la concha La concha de tu madre Eso se me acababa Pero no lo he dicho Ay, madre mía A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué te apuestas a que somos todos, Silvio? Oh ¿Qué hago? ¿Me cojo martillo? Yo cojo a Zagara, ¿vale? ¿Tú qué tal con Nacivo? Nacivo Volcano Nacivo Por lo visto Lo he visto antes Nacivo Han pillado a Sonia ya de Sonia Jaina Dos especialistas Me voy a coger a Acacia Yo creo Sí, porque Para ir a Z Claro, por Cegar Y esas cosas Por el tomartillo también Sí, pero aquí Claro Es que aquí necesita mucha movilidad Aquí mejor otros especialistas Ah, pero te coges el de mover Sí, sí Pero es que te tienen que cubrir En cuanto Se carguen a tres alante Te dejan vendido Y te han jodido Empezamos a regular, ¿no? ¿Por? Ah Ahora va a estar dando la partida Para él no se ha vuelto O sea, ¿te ha ido como Karazin Y ha vuelto como Sony? ¿Cómo ha sido eso? No No, es que es otro Son dos Ah, sí ¿Puedo? ¿Con el mismo? ¿Puedo? Abandona como Karazin Y vuelve Igual es que Igual es que Se abandona la partida anterior Y se ha quedado en el limbo Del Nexo Y ha vuelto ahora Se ha reencarnado Otra un genie Una extra Una acacia Un sacendo martillo Para saber el sacendo martillo Y una silvana Joder, ya están aquí Madre mía Pues mira, ellos sí tienen Un martillo Qué bien, ¿no? Venga, venga Se va, se va, se va Está comiendo todas las ranas Del mundo No, Ana Cuidado, cuidado, cuidado La muerte Lo va a tardar un rato Sí, lo que viene siendo Media hora Más o menos Mira, qué cabrona Está cogiendo lo de mover Ah, no Que te ha puesto en la La cinta En la cinta Mira, iba y vuelve Qué bonito Pato de feria Es un pato de feria Hostia, hostia, hostia Hostia, hostia Hostia, hostia Hostia, hostia No Que me he inmovilizado Que me he inmovilizado Ala, por venir Pues Santa Que tú también estás Cojonuda, ¿eh? Sí, es que no puedo De lo tuyo Muero, muero Muero por tanto Bueno, el día de hoy Tiene muertos Para poder cuidar Ella también tiene una acacia Y seguro que la otra Sabe utilizar mejor que yo Bueno, eliminado Qué sentido A ver, hay que ir a por Los acento martillo Sí, sí Mierda Cabrona Silvana se había escondido Ahí Si es que Es que Silvana Eres una perraca En todos los juegos Que te pillas Cabrona Es mala Es mala Pero con ganas O sea, huele mal Pero no porque esté muerta Sino porque es que Es mala Venga, que viene Que viene Que viene Por ahí abajo Está la La perraca No debe ser En barro Sí, pero Martillo está Dentro de las torres Yo creo Mira, está ahí arriba Está cubierto por las torres Pues yo lo he dejado Muy, muy, muy Muy tocado Bien Bien Ya, 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 ya Dos Joder Venga A la Sí, sí Uy Uy Uy, porque poquito Se ha ido Ya, se ha cogido de moverse La cabrón Otra vez a la mierda Que me pillan Puta Menos mal Menos mal que me ha dado tiempo A coger la Torreta y soltarla Por lo menos Para que no se le hagan ello Mira, martillo Le mata la torreta Le mata la torreta Le mata la torreta No Sí Las arañas Madre mía, por favor ¿Qué es esto? ¿Has veces hemos muerto ya todos? Se va a morir Veinte veces Esta vez va a ser No, no No, no, no Mierda Dios ¿Qué coño? ¿Qué cabrona Silvana? Me está tocando la moral Silvanas Me tiene más quemado Que a Tedrasil Silvanas Joder Es que ya Nos lo han puesto a huevo Nada Toma por todo Venga Jolín De verdad Si ya está Que no se muere Mira, ni una vez Ha muerto Es la única Que no ha muerto La cabrona Te he dicho yo Que sabía utilizar A más porque ya ¿Cómo me tenéis esto? Zahara De mierda De mierda Lo tengo recién fregado Ya me lo tiene lleno de mierda Ya, pero Es lo que Ah, mierda Está tan medio Está tan medio Joder 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 Tiene un moqueño también Y todo Y la Kasia Que no se muere Es que se queda siempre Joder Que suerte está teniendo La puñetera Morir Sus alguien Pero Del otro equipo Si ya es ahí Como me pongo Hombre Por fin Por saco Hombre Impresionante No sé si cogerme Lo de invulnerable O lo de armaduras Pues no sé Se te va La verdad Alá Por lista Quieres una lista A ver Que van a venir Por aquí abajo Nos van a Enviolinar Me voy a curar Me voy a curar Claro Como yo tengo Mi mierda Para curarme Me voy a curar Me voy a curar Te muere Cuidado Te va fatal Ya No, no Si es que llevo Medio hora fatal Venga Casi Ahora No he muerto Y ahora te mueres Todo el rato Vamos a sacar Algo Hostia Pues aquí Viene aquí Silvanas Que la estoy viendo Yo por aquí No contaban Con mi astucia Me van a matar Toma Si Muchas gracias Me has matado Martillo por mi Venga Venga Tonto Mira Este Igual Ganarla No ganalo Pero nos estamos Riendo un rato Si Es que ha venido a por mi Y al final Se la caja Se va a comer Todos los Amigos Al frente Quiero tomar Este Campamento De mercenarios Si 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 Es Juego Tomarnos Todos Si 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 No 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 me digas Venga ya Hombre De verdad Joder, a los cuatro Nos acaban de violinar ahí, pero vamos Pero de mala manera Pues mira, casualmente teníamos una Muy bien, muy bien Ahí, lo has hecho perfectamente O sea, te pones con unas silvanas que te paralizan la torre Te pones a hablar la torre, de puta madre De poder haber hecho tirarme al torre en la torre Vale, me muero yo ahora Joder, porque sigue la coja que se va muriendo Joder Nada, esta no Así no Casualmente siempre suena la que se queda viva Para luego morir sola Ya, ya, pero luego sale Se muere sola Y vuelve a salir sola cuando ya nos ha matado todos A ver, martillo Objetivo, martillo Sí, pero es que me he entrado Joder Ya, ya, más no puedo O sea, milagros en Lourdes No, 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 no Uy Venga, venga, a por ellos Está ahí ¿Ves? Las casas no se meten Están esperando a... Pero ahora en nuestra zona ya tú tranquila No pasa nada Venga ahí Por lo menos matala Menos mal Sí ¿Tú no te teletransportas con tus capullos? Ya me lo han roto ¿Qué capullos? Sí Hay por aquí un... Cago en la leche Merche Hola, di que sí Están todos ahí Es que no, no, no 52 muertes Por un momento creí que me había unido a las Valkirias Resiste quien bien se prepara Fortaleza Atacan el núcleo, detenedlos A la vez La muerte no debe ser en barra No necesitas Le voy a remater Venga, venga Casi Porque ya se juntó pegando al núcleo Se han muerto dos Silvanas Con la del peloto mío Yo creo que no se estaban dando cuenta Que les estaba Ahí, ahí Les hemos echado Ahí está nuestra casa Ya sé Pero volverán Sí, no, claro Tenemos pacitas Y Cerrero Loche Pues vienen Somos las hijas de escobos Como el viento Somos las hijas de escobos Ya, ya Vamos a seguir Si es que no hemos roto ni una torre Ni una Pues ahí ha estado Donde ha estado El cambio Sí, sí Porque Íbamos para romper una Y ahí nos han cortado todo Las ilusiones Todo el rollo Nos han cortado todo el rollo Han roto nuestras ilusiones Vamos Vas ahí Para encontrártelos Ahí Para la recepción Hola Hola Eso es la recepción Les quería dejar El bicho Por lo menos A ver si se morían Venga Que no Se lo han cargado Y todo Madre mía Ya van de sobras por la vida Dos niveles Ha salido Ah, no Ni falta el cepador Y estás ahí Sí, bueno Y solo Tampoco es que vaya A ser yo mucho Hombre Estabas ya Cuando estaba yo Mirad Entonces me he visto ¡HOLÍN! Vale Ahora ya no estoy Pues como estaba mirando No me he visto Que había salido Yo estaba ahí pensando Joder Sí, suerte Digo Dios mío Esto malo Sí Ni hao Atacan nuestro núcleo Venga ahí Sarránicas Sarránicas Ay, ay Buena, 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 buena Mala, mala, mala Buena, buena Se ha quedado ahí flotando la estrella Oh, qué perica Una ganada y otra derrota Sí Tampoco 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 La de antes Nos daba muy duro Por ella No Estamos un momentito Bueno, tampoco Ha estado mal De experiencia Tampoco No No Antes es que como teníamos el doble Por la partida Ay, no Ay, no Está bien ¿Vais a seguir? Sí Voy a Yo me voy a desconectar 15 o 20 minutos Porque voy a hacer Voy a poner la pieza Pero ahora vengo, ¿vale? Echar una Y luego ya me reengancho a la siguiente ¿Vale? A ver qué tenemos Por aquí Para subir Dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete ¿Eh? Yo también he subido con la tío de nivel Tres cofres Dos partidos Pues mira No sale una puta mierda Han cundido Las partidas ¿Dónde está mi legendaria? ¿Dónde está mi legendaria? Vale, todo va a utilizar Legendaria ¿Dónde está el legendaria? ¿En este Cada cuánto era la legendaria? No sé, pero me quedo al final con las cuatro duplicadas Ha tomado por ti En fin He ido a poner la pista y dice que sí, seguimos los juegos en el reengancho Vale, me queda una partida con él Con un par Creo que A mí me quedan dos con la boya ¿En qué nivel estamos tú? En el tope A todo tramo Entreténme a los espectadores Hola La batalla va a comenzar Espero que estéis listos Ah, eres tú Qué mala suerte Los que blanden la luz Deben ser implacables O arderán con ello La batalla comienza en Diez segundos 5, 4, 3, 2, 1 Lucha bien, amigos Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ya he volvido A ver para dónde tiro Buah Por tío Aquí hay una conversación que hemos tenido de puta madre Sí, ¿no? Siempre igual Esperáis a cuando no estoy yo Tú con Zulgin arriba, ¿qué tardas? Mal, porque está Tassadar también Voy, 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 voy Uy Tassadar se ha bajado Mierda Mierda Joder Atacamos como uno solo No me queda maná La primera vez que me he quedado sin maná con esta Por favor, no tengo el talento de De recuperar maná No merece la pena morir por mí, soldado Ve a curarte y vuelve a caer La inquisición progresa ¡Curdaun! Hostia, te viene ¡Venga, venga, mi talento! Ahí estás Pero necesito Necesito un poquito antes Que si no Me cago en ¿Qué es tu Zul? ¿Qué es la mierda de estar en el suelo? ¿Eh? ¿Qué es lo que hay en el suelo que tiene al que es tu Zul? ¿En la mierda de estar? Eso pues es un área que te va quitando vida No mucha, pero A lo tonto, a lo tonto Y creo que eso se puede ir potenciando Con los talentos y esas cositas Está muerta Está por abajo, ¿no? Sí Pasa, pasa, pasa ¡Pasa, pasa! ¡No nos quedemos! Venga, venga, venga Que llegamos, que llegamos Que llegamos, que llegamos Llegamos increíblemente No me lo puedo creer Sin un besito Sin decir adiós Una cosa Vada persona Veremos quién obtiene suficiente tributo esta vez Joder Es que me he comido todas las mierdas que me podía comer Y alguna más Ah, y se van todas y me dejan ahí abajo Si me iba ahí yo, cabrones No me hagáis esas cosas Joder Venga, ¿qué me estáis poniendo? ¿Cómo me estáis poniendo, chavalotes? Uy, ¿cómo me pone? Uy, ¿cómo me pone? ¡Veos! ¡No! ¡Muta! Si no tiene manapa ¿Qué te quedas ahí, Zulgin? Vete, anda Vete Vete Que te vayas Arriba Ah, yo decía Arriba no hay nadie Con los iconos del Del oso y el Y el otro 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 ¿Qué te quedas ahí? ¿Qué te quedas? ¿Qué te quedas ahí? ¿Qué te quedas ahí? Que te quedas ahí ¡Increíble! ¿No va a venir nadie? No, si digo el otro equipo. Así no recupero yo mana. ¿Tú que estás arriba? No, vamos al medio que está Zagara, a ver si podemos abrir por ahí. ¡Eh, está Zagara aquí! ¡Corre, aprovecha! ¡Vamos a sacar bichos! Vente para aquí, para acá. Vamos a cambiar escenarios. Eh, ¿me oyes? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Selecciona un talento. Selecciona un talento. Una victoria estratégica. Te lo he asesinado. Selecciona un talento. Se le ha sacado el vurdo de Rivina y me enteran. vuestras riñas. reunid tributo, ganaos mi favor. por aquí estás a dar, que va para allí y para allá. ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? impresionante. recupero la salud. buena pelea. entonces podrás morir. que no se os suba a la cabeza, aún hay trabajo que hacer. este lugar es despreciable. inglés. magnán inglés. ¡Suscríbete! 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 ¡Rastreadlo! Lo necesitaba. ¡Suscríbete! 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 ¡Esta que es más difícil! ¡Hamosratada desde antes! ¡Suscríbete! ¡Más am Republican assistance! ¡Suscríbete! ¡Qué ganas, eh! Habéis sido todos ahí... No sé si no estás oyendo, o tienes el micrófono muteado o lo que sea, pero no te he oído. Ala, la que es en pipí se queda sin botas. La vida es injusta. La vida es injusta. Vale. Oye pues tío, fíjate todavía me acuerdo de jugar con él. Vale, vale. Venga Hermoso, nos vemos. Que beato. Ala, chao. Que comience la Inquisición. Vale. 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 Gracias. 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 Que comience la Inquisición. Que comience la Inquisición. No one expects the Spanish Inquisition. 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 Whatever happens in Spanish Ok. clearing makes them happy. That is good. I have you right. My accent is beautiful. Is that all I have in the mics? Let's go over again. What? Gracias. Gracias. La batalla comienza en 10 segundos. 5,4,3,2,1. Mucha suerte ahí fuera. Vamos sin tanques, pero bien. Me siento mejor. Vamos sin tanques. Y ya está. 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 Y ya está.